hola gente bienvenidos al canal estamos aquí en descont y antes de continuar pues nada pedirle que se suscriban al canal que den like que compartan que comenten en la caja de comentarios todo lo que les apetezca mi gente lo que les apetezca no hay problema con eso y nada agradecer a las personas que se han suscrito al canal últimamente muchísimas gracias gente se agradezco de todo corazón y nadie ya estamos en el final del juego mi gente estamos al final del juego cien por ciento así que bueno vamos a ver qué hay ya esto ya es el final cien por ciento ustedes este es el final del juego este se nos acaba de disco ahí está comiéndonos los árboles con la puerta y la misión está aquí atrás porque no ha saltado la misión pero antes de que salte la misión deje comprar misión abre vamos a venderle las recompensas dios santo juan yo traes orejas vale un huevo por aquí no puedo pasar mi cazarrecompensas favorito bler hoy se te ve bien setecientos nos ha costado llenar eso para el cara ochocientos esto buena elección vale venga ahora sí no puedes hacerlo solo se llama esta misión ella y comenzó a desgarrarle la garganta no me quedé para ver lo que le pasaba como dije se fue mi un día en el trabajo se fue mi vieja que ella vale esta no sé por qué no había saltado antes ¿no? parece que va muy rápido en mi buga en mi bugatti se va a armar una gorda aquí antes pero brutal se viene el final del juego gente parece que está todo listo si rique ha ideado esto para el volante conduciremos hasta la puerta saltaremos y adiós milicia vale bien estás seguro quiero decir es mucho camino para conducir con un brazo imbécil mira pues es tuyo sabemos que solo es un viaje de ida si así no conduzco de vuelta claro que lo haré joder pero tenlo claro solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido ponte el saquetón bro nosotros si tan lobo el cara bad boys hasta la hora vamos a hacerlo o qué claro que sí parece que al final ricky viene parece que al final ricky viene qué tal dick bonita chupa te queda bien ricky adi gracias pero bussen y yo tenemos que encargarnos de algo se corre la voz tu discurso ha calado más de lo que pensabas di que chulo entre muy bien te lo dije no podrás solo eso es una locura no te preocupes no lo hacen por ti lo hacen por él mike iron mike por iron mike iron mike iron mike iron mike iron mike ale escuchad el plan es simple bussen y yo vamos a por la puerta norte vamos a reventar la base de bien y así atraeremos a todos hacia la puerta sur vosotros solo tenéis que seguir a ricky si listos vosotros dos estáis listas avisaré cuando lleguemos al puente no entréis a esta entonces bien vamos allá vamos eh mi arma esa no es mi arma iron mike se viene la gorda gente se viene la gorda a fuego te vamos papi con mi combo de moteros vamos el lío tú estás loco un mongolico como quien te metiste eh bussen hay que saltar eh bussen hay que irse solo hay una oportunidad hermano jode al bussen ve ve a por ella no no es fácil es que el bussen se va a matar tío no lo ha hecho tío tío no espero que haya saltado tío no puede ser que haya muerto no puede ser tío no 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 tío jode nada no lo ha hecho tío la moto te haré el marta dропásica gods cantán delلف de la tmed啦 se está un Brandon mis No, tío, te voy a muerto, por favor No, 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 suelta la pistola, acabamos con el otro Este general se ha vuelto loco, tío, no sabe con quién se metió No puedo ni cambiar de arma, tío Espero que haya saltado, tío Deberías haber saltado Buser Me cago en todo, Buser Tu amigo del alma Y a mataros A todos y cada uno Una baja Tu que haces aquí escondido, pedazo de... No pasa nada Mira lo que hay para la artillería pesada Coge Mira lo que hay para la artillería pesada Venga, vamos, vamos No lo que hay Resiste, Sara Ya casi estoy Pero como que abandonando zona, tío Es tontería, tío Y a mataros A todos A cada uno Muy bien GIgo No te preocupes con la artillería pesada Uno Dos Y eso Pero tío Si antes iba al arca y me ha puesto misión fallida Pero que locura Ahora si Si compárate Estás hallada Ve a la cueva superior Venga Va Sube ahí Arma las cargas Que vayas coño Esquizo 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 En eso andamos Reventándolos Vale Han pegado duro esta gente No estamos suficiente de todo Así que vamos Tirador estará en la torre Tengo que ocuparme Que cargarme Toma Tengo que dejarlos atrás Toma por saco ¿Dónde vas? Flipado ¿Dónde vas con esa puta? Venga vamos Sigue Hay que curarse Hay que recargar aquí Toma 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 Deja la cabeza Tranquila Pesado Voy a recoger estas cositas Que no están de más A ver si tengo que hacer dos vendas Ya me he tragado un montón Dios ¿Ahora me están disparando con qué? Ay general Se te cayó el tinglao Ricky, ¿puedes oírme? Nick, los tenemos Ya está Resiste Sana Tira Abajo Ah mamí Mira como me ha dejado el tonto Toma Sácate esa Venga Date prisa Joder Que te den ¿Quieres que saltemos en pedazos? Joder tío ¿Has oído eso? Ah Corre Ah sí Ya está listo Vale ¿Cuánto es eso? Lo suficiente Volvamos con el coronel Vamos Ay coronel Te vas a hacer Capitán Sarkozy Informando Vemos Cuántos explosivos hay puestos Capitán No teníamos tiempo para colo Hay que desarmarlo ¿Qué? Me cago en mí Ya ¿Cuántos? Vale Tres Tres señor Vale Vale Voy a bajar a por el detonador Pero ¿Dónde está el otro tío? ¿Entendido? Nadie baja aquí Sí señor Detendido señor Nadie baja Y no uséis este puto canal Puede estar comprometido Mamma mía Ponte Ponte ¿Dónde está el otro? ¿Detonador, tío? He dejado uno atrás, creo Pero es que está arriba, ¿arriba o dónde? Aquí me lo marca, pero yo no lo veo Mira, yo voy a seguir avanzando Yo no veo el detonador aquí por ningún lado, gente Que le den por el saco, tío Que vuele todo esto Es que lo estoy buscando y no lo encuentro, tío Mejor está más abajo Vale, vale, aquí está el segundo Ah, vale, vale, sí Venga, hijo de puta Ya, vale, así va bien Uno más A por el último Ya llegó, es que eso Aquí está Cuidado, cuidado Ya está Eso es Lo siento Hoy no vas a reventar nada Es que eso Hoy no ¿Dónde te escondes? Comisión pa' mí A retirada, retrocedan Se metieron con los moteros equivocados, papá Nada va a detenerme Es que... Tenés que hacer más curaciones Sí o sí Ah, no, estoy a full Perfecto Y... Por aquí Vale Ay, esquizo Mira, pobrecito, tío Hay que salvar a... Ah Ah Weaver Pobrecito No lo ha ganado Esquizo Mejor déjalo ir ¿Quieres que te mate? Sí Hijo de puta No Joder No lo mato Lo salvé Vale ¿Cómo bajo ahí? Pues no sé por dónde bajar Va por aquí Ah, por aquí Weaver Lárgate de aquí Corre, ya Tengo gente asaltando la puerta norte Vete Vamos ¡Québrase! ¿Qué es un daño? ¿Mi cabezota? ¿Los sabías? Entené de lo que hiciste, Dick Me enteré de eso Matar a todos esos rites ¡Legudo! Sí, señor Los ahogaste como si fueran puta marcas ¿Qué es que me ocurre? Pero fijo que Iron Mike no lo vio así ¿Verdad? Dick ¡Tírenlo, Dick! ¡Tírenlo! ¿Qué? No quería matar al Diego No 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 lo que hiciste, Dick ¿Eh? Pero no me dejó otra por él Intenté que entrara en razón Pero no hubo manera ¡No hubo manera! Tienes ganas de matarme ¿Eh? ¿Eh? Me has seguido hasta aquí Traes vuelta por él ¡Esquizo! Esto acaba ¡Ya! Así y ahora Estás muerto Esquizo Sí o sí Bro ¿Me dejas crear? No puedo ni crear nada Ni cambiar de arma Ni nada Voy a correr detrás del tonto este ¡Hijo de puta! Te voy a matar Con mis propias manos ¿Te oyes? Ah, vale Que me dejas A nada de vida Que si me sopa una bala por el lado Me mata Y aparte de eso Me troleas Este mongólico te va a hacer daño No, tío No es partidio Enviéntalo, tío Ahí está ¿Sabes qué? Esquizo Hubo un tiempo En el que te habría Arrastrado a la mierda No Y te habría dejado con los ejércitos Pero ahí No voy a hacerte eso ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque te arrancarían Las extremidades ¿Sabes una cosa? Ellos lo disfrutarían Aquí eso se lo ha merecido Se lo ha merecido Se ha portado muy mal ¡Cállense! ¡Todos! Sé lo que está pasando ahí fuera Ahí fuera Fuera del arca Pero está Fuera Aquí Puede tocarnos ¿Entendido? Dios ha bendecido Esto ¡Qué hace loco, tío! Es tierra Consagrada Saca a Dios de esto, tío Que Dios es muy grande Que esté metido en esto Tonto Estamos seguros Aquí No sé Cuando O por qué Pero yo Yo vi algo Quizá hace un mes Sentí algo Algo que No había sentido hace mucho tiempo Y sé que muchos de ustedes Puede Que hayan sentido lo mismo Y creo que sí Podemos Deacon Suelte el arma La cámara es más tonta de entrar Ya Déjenos ir, coronel Se acabó Su milicia Es historia ¿Quiere tomar un té? No Seguro que sí Sara le pondría una taza de té Alegrante Alegrante Mira Metad con la taza en la boca Nuestra Única esperanza Lo sabe, por supuesto Cuando se pulgara al mundo Cuando se pulgara al mundo Era lo único Que nos permitiría reconstruirlo Todo estaba aquí Protegido por la gracia de Dios Pero nunca Encontramos a nadie Que tocara el piano, ¿verdad? Ya no importa Cuando todo desaparezca Nadie quedará para escucharlo Nos ha destruido Ha destruido todo Por lo que habíamos trabajado No, coronel Lo hizo usted Solo Así mismo con su locura Si me dieran a elegir Entre los agendros O usted Me elegiría los agendres Me elegiría con ellos Porque al menos Cuando matan Lo único que quieran Es comer Y no asesinan A mujeres Desarmadas No 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 hagas nada Creía que el tío Eso va a tener más fuerza que tú Ah, lo envenenó Con el Con la cicuta 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 Lo invienes Viste lo que salió Lo que salió Gente fue la flor De cicuta Vaya loco Pues nos llevamos a Zara Mi gente Busser Me duele muchísimo Busser Me duele muchísimo Iron Mike Lo hemos logrado Lo hemos logrado No tío No tío Vale Vale Podríais montar Un hospital de campaña Aquí Hay una cueva Por allí Dentro hay suministros Y vendas Ve con más gente Venga Tú Tú Vamos Ricky Adi Puedo ayudar Soy médico Busser Gente Los que no están Muertos O heridos Por la explosión Se rindieron Básicamente ¿Dónde está Busser? Ricky Necesito ayuda Por aquí Ah tío Qué lástima No Ricky Sí Pobre tío Recuperó a su mujer Tío Y perdió a su mejor amigo Y primero tenía a su mejor amigo Y no tenía a su mujer Ironía de la vida Mira los seres Ah tío Qué alegría Ser Yo pensé que había muerto De verdad No Sí No 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 Salte Qué cojones Justo antes de acabar el puente Sí No No Sentí la onda expansiva Incluso a tres metros de profundidad Menudo viaje Al final termina bastante bien ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? Ya cabrón ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo Hola Hermanita Cuánta lucha por encontrar a Sara Tío Guau Dicen que No se rindió nunca ¿No? ¿Qué? Estaba todo el día conmigo Sí No 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 ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? Qué bonito mi gente Me ha gustado muchísimo la historia del juego Tiene cositas Misiones secundarias que son repetitivas y todo Pero la historia me ha encantado gente Está muy bonita la historia del juego Por lo menos bajo mi opinión y bajo mi gusto Misiones secundarias que son repetitivas de la historia del juego No 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 Solo las de puto loco Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale tío Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares Falta el Kuri, ¿no? ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte Jejeje El Weaver a ser Hermano Lo logramos Lo lograste Tío, sabes De Admitir que llegué a pensar Que tú Que me iba a matar Si Tengo cosas que hacer Bien hecho, bro Bien hecho Bien hecho, loco Como conducir una moto Lo vamos a hacer también Sí, vaya Estaría orgulloso Iron Mike Lo hiciste Lo hicimos Ven ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz Bueno, esto Esto ha sido más una hoguera Pero Ya Sí Nunca te había visto dar un discurso Venga, no va a ser un discurso Señora Qué bonito, tío Joder Ya he tenido bastante ¿Significa eso que están cayéndose? Ah, sí Te están esperando Joder, tío Es tu pie Joder, tío Cabeñito No soy No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy Pero Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos Conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos ¿Qué hacer? ¿Sabéis qué? Hemos ganado Qué bonito Os he visto esforzaros Ah, dejo esto A gol de escos Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro Que importe ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez que Nuestras acciones Somos verdad, gente Lo que es hacer Claro que sí ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he acabado ¿Cómo está? Lo ha hecho bien Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Cuánto costó encontrar a Zara? ¿Lista para montar ti, señora? ¿La encontró? No lo sé Depende a dónde vamos A dónde coño queramos Yo me imagino que aquí termina ya el juego Ya saldrán los créditos Creo yo O no, ya veremos Pero me imagino que sí Que ya Que van a saltar los créditos Ah no, todavía Cinemática Bueno, ahí están los créditos No se puede omitir Bueno, gente Voy a salir ya por aquí Porque no quiero que me salte el copyright Por la música Que ya me saltó en un video Así que nada Agradecerle a todas las personas Que se han pasado por aquí Muchísimas, muchísimas gracias Gente Cuídense mucho Y se les quiere un montón